Los que trabajan el turno de la noche, no fueron a trabajar, están aquí conmigo Y los que fueron a la tortilla ya no regresaron, pero están aquí sentaditos, ok Así que todos están disfrutando Bien, la próxima persona que les voy a traer Es alguien que dice que pues quiere enfrentar a Pues alguien bien especial en su vida porque algo raro está pasando Dice que cuando regresó, porque se le había olvidado algo Descubrió algo, vamos a ver qué pasó, yo ya sé, pero que lo platiquen Un aplauso para Carlos, el marido preocupado, que venga adelante Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa ¡La c*** a su madre, cabrón es, hombre! ¡Fuera de inmigrantes! ¡Vente, güey, vente, güey! Órale, vengase para acá, cabrón ¡Vente, güey! ¡Venga! ¡Ven, vente, cabrón! ¡Vengase para acá! ¡Vente! ¡Ven, por qué! ¡Ven, por qué! ¡Ven! ¡Ven! A ver, Carlos, a ver, escuchemos, escuchemos. Tú fuiste a trabajar ese día. Mira, José Luis. ¿Qué pasó? Vengo bien encabronado porque hace unos días me... ¡Madre! Señores, por favor, como tú sabes, me levanté temprano, me fui a trabajar, José Luis. Tú sabes que cuando uno se le olvidan las cosas, me olvidó el pinche celular en la casa, José Luis. ¿Y luego? Entonces, como a los 15 minutos, José Luis, me regresé a mi casa, ¿me entiendes? Y cuál es mi sorpresa, José Luis, que cuando llego, en la parte de arriba, está la pinche música del güey ese, ¿cómo se llama? Del Joan Sebastián. Ajá. Y se me hizo raro porque mi esposa nunca oía esa música, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Qué sorpresa que cuando llego, José Luis, se está poniendo una tanga y se le ve todo el p***, José Luis. Ajá. Y la p***, todo bien se enfuó, José Luis. Entonces, el pinche coraje que me da a mí, ¿por qué se viste así ella? Ella, cuando está conmigo en la cama, nunca se viste así, José Luis. Siempre se pone unas pinches pijamas, todas aguadas, todas viejas. ¿Sí me entiendes? Te digo que unas que dicen L.A. Dyers, ¿no? Sí, se pone unas tangas acá, según ella, para irse a trabajar. Ella trabaja, José Luis, con unos gringos. Ajá. Entonces, yo vengo a tu programa, José Luis, para que esa p*** me diga la verdad. O sea, ¿tú piensas que ella te está engañando con su patrón? Me ha de estar engañando con su pinche patrón, José Luis. Porque ellos, es gente de mucho dinero. Y si yo descubro, José Luis, que me engañan, le voy a romper su p*** aquí. Pero a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Ese día la canción que escuchaba de Joan Sebastián era, Eres secreto de amor. Es secreto de amor, esa p***. Y se estaba cambiando y con la t***, todo lo menos. Oye, pues yo no sé. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice ella todo esto? Pues, pues nada, José Luis, no le pone pretexto. Que ella dice que lo único que va a trabajar, ella trabaja con unos americanos. Que va a hacer la limpieza y que todo, pero no tiene que ver nada con el patrón. Bueno, vamos a hacer algo. Ella está por acá. ¿La quiere conocer de una vez? Vamos a traerla. Vamos a traerla ya. Un aplauso para Andrea, que venga. ¡Aplausos! Andrea, aquí tú tienes a un marido enojado. ¿Qué pasa? Dice que con él nunca te viste sexy, sino con tus pijamas de los lados. Está loco, ¿cómo eres todo el tiempo? Tú tienes la culpa. ¿Por qué? Pero qué casualidad. Sus celos estúpidos. Que nomás cuando te vas a trabajar, te pones pinches tangas y de acá y se te ve todo el... ¿Cómo que conmigo no? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Para eso me trajiste, para eso me trajiste. Órate, órate, cállate, 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 esto me trajiste, órate, yo no ando con nadie, no ando con nadie. A ver, ¿qué le hizo molestar a tu marido ese día? A ver, platícame. Pues nada, o sea, él se regresó por el celular, pero siempre me anda espiando, me anda celando estúpidamente. Yo trabajo para ayudar en la casa, él ni siquiera da lo necesario, si no es por mí, ni siquiera tuviéramos dónde vivir, porque no gana lo suficiente. Y aparte, no, 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 déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, órate, aguante, cállate, 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 déjame hablar. ¿Y luego qué pasó? Yo me estaba saliendo de bañar, y pues como siempre, o sea, me pongo la ropa sexy para andar donde quiera, en la calle, en la casa. Que tú no lo hagas porque te quedas dormido, porque lo tienes así, es diferente. Si así estás, no, si estás así, imagínense lo demás, imagínense lo demás. Y cuando estoy en la cama no me dices eso. Pendeja, no vale la pena, no vale la pena, hombre. Ni tú tampoco, ¿tú crees que la vales? ¿Tú crees que voy a estar con esto? No, hombre. Un momentito, un momentito. ¿Tú dónde trabajas con unos patrones gringos? Trabajo con unos americanos. ¿Cómo se portan contigo? Muy bien, pero todo el tiempo están saliendo de viaje, y yo me quedo cuidando la casa, la limpio. Él dice que te estás acostando con tu patrón. Está loco, está loco, ni al caso. A mí los gabachos ni me gustan, menos inmigrantes, o sea, no. No me gustan los americanos, pero como aquí hay muchos latinos, pues puede que ahí me caiga con un aberto, ¿verdad? Pero con esto, hasta hoy. A ver, tranquilo, a ver, tranquilo, ¿tienes todo lo que decir con esto? Mira, ¿qué les pareciera que ustedes en su viaje se vistieran en tanga y se fueran a trabajar así, cabrones? ¿Verdad que no les va a gustar? Checa lo que tengo, checa. ¿Qué onda? ¡Hombre, tú no vas a enseñar nada, no vas a enseñar nada! No importa, ¿qué tipo? Yo sabré, yo sabré. A eso me trajiste a pasar ver huelzas aquí. Un momentito, un momentito. Estás estúpido ya. Nosotros hemos estado investigando dónde trabaja ella con sus patrones y hemos traído a alguien para preguntarle cómo se comporta ahí con ellos. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Sí! Al volver, regresamos, regresamos. ¡Gracias! ¿Alguien opina, una mujer? Aquí, por favor, una opinión de una mujer. Ponte de pie, mi vida. ¿Qué tienes que decirle a ella? ¿Cómo se comporta? Bueno, si se mira bien, que enseña. A ver, escuchemos, escuchemos. ¿Qué le tienes que decir? Que si se mira bien, que enseña y que tiene que enseñar lo que tiene. ¡Claro, mi reina! ¡Claro, mi reina! ¡Enseñale a hacer lo que te gusta! ¡Mira, mira José Luis! ¡Mira! Ok, nosotros hemos invitado aquí al estudio a una persona, pues que de día entrega la correspondencia, aceptó venir aquí porque no trabajó y por pura suerte, y nos va a platicar exactamente qué es lo que ve cuando va a entregar la correspondencia y qué día exactamente pasa esto. Antes que nada, ¿qué día fue la vez que tú la viste? ¿Qué día era? Un martes, José Luis, en la mañana. Un martes en la mañana, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Un aplauso para el cartero Manolo, que venga adelante. ¡Claro, mi reina! ¡Claro, mi reina! ¡Mira, puto! Vamos a ver, José Luis. Gracias, Manolo. Manolo, tú eres el cartero. Sí, José Luis. Tú obviamente ves ahí los vecinos cuando entrega la correspondencia. Sí, José Luis, yo pongo la correspondencia ahí donde vive ella, la familia de la casa de ella, donde ella trabaja, y yo nunca miro nada, ella es una persona respetable, la familia donde ella vive, donde ella trabaja ahí, familia de dinero, esa gente siempre anda en vacaciones a Europa, yo no sé por qué ese pinche enano anda hablando de ella. ¡Cállense, pendejos! ¡Cállense! ¡Era estuvo tranquilo! Es una persona fiel, ella es una persona buena onda, siempre. Para que sepan, ese es un caballero, no como tú. ¡Es un idiota! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Qué puta, güey! ¡Qué puta! ¡Qué pendejo! ¡Para que andas mal de ella, güey! A ver, a ver, ¿tú los martes has visto ahí el movimiento de la casa? Yo los martes, allí, a donde ella, a la ruta de ella, les paso el correo, hablo con ella, con la familia donde ella trabaja, es una persona respetable. ¿Alguien más ves tú los días? Pues sí, el jardinero que trabaja ahí, nomás, él es la única persona que pasa ahí. Pero ¿tú no has visto nada? Yo no, nada. Vamos a preguntarle al jardinero, a ver si ha visto algo raro ahí aquí contigo. Un aplauso para Luis, que venga adelante. ¡Qué pendejo! ¡Tu madre, cabrones! Luis, ¿tú qué haces ahí en la casa? Yo soy el jardinero, José Luis. ¿El jardinero? Sí. Me parece bien. ¿Y qué más haces, Tomás? Pues mira, yo todos los martes trabajo en esa casa. Ajá. Yo veo a Andrea, pero, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vamos a hacer algo. Nosotros te hemos estado vigilando a ti y a ella y a todo el mundo, a ver qué pasa en esa casa. ¿Quieren ver este día, martes, qué pasó? ¡Sí! ¡Cállense! Corre el video, por favor, veamos. ¿Qué? Él está cortando. ¡Cállense, pendejo, cállense! A ver, ahí entro. A ver, a ver. ¿A qué pasaste atrás? A ver, a ver. Tenemos la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte, por favor. ¿Qué onda con esto, güey? ¡Cállense! ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? ¡Ya ni qué les importa! Mira la otra parte. ¡Qué estúpido eres! Mira la otra parte. Adelante. Mira. ¡Oh! ¡Oh! Ya, 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 ya. ¡Ya! ¡Gárralo, gárralo, gárralo! ¿Por qué le andas pegando? ¡Bron! ¿Qué te despegando? ¡Qué te vas a ir! ¡Tú eres que te vas a ir! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Por favor, chiquilín. Por favor, chiquilín. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Cabrón! ¡Es lo que tú no puedes hacer! ¡Lo que tú no puedes hacer! ¡Mira! ¡Así que te importa! ¡Así que te importa! ¡Así que te déjame! ¡No sirve para nada, José Luis! ¡Es lo que tú no te puedes hacer! ¡No me toques! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Sí! ¡Y conmigo sí! ¡Ponte con otro! ¡Estás teniendo retrasada! y el wey que se ha hambre sii fíjate que si oíste el es mi pareja ahora que tienes tu que el no puede tener el no tiene lo que no tiene el porfavor asi como estas asi esta todo asi como esta el zapato por eso me tienes trabajando pendejo porque tienes dinero te mueres de hambre carros yo pago todo no sirve yo le do lo que tu no le das cabron calmese asi que eso tienes bueno me vueltalo no te importa a ti idiota vueltalo ok entonces aceptas que engañaste a tu marido si te engañe que que eso se te quita que tiene y que tiene no y que tiene quita lo caliente tu vales madre ya ya a casa pero ya ya cabron no sirve es una miseria ya largate idiota con un hombre ponte imbecil que te importa que te importa corte porque tarde o temprano lo podemos descubrir cuídense mucho que me lo bendiga hasta mañana nos vemos que te importa que te importa que te importa que te importa